¿Qué onda, broderes? Yo soy el Morrin de la Rock FM, es la Oz, es la Leca y esto es Detrás del Chivo. ¡Yeah! El Chivo de hoy se llama Pegando Carreras. ¡Yeah! ¿Qué onda, broderos? Pegando Carreras para el Chivo de hoy. Nosotros estamos desde el Tiberes y yo esperando a Chippy. Nos dirigimos para Difusos para seguir grabando y editando lo que es la producción de su próximo EP. Estén pendientes. Rock FM, de 105.5. Buenas tardes, Nicaragua. Soy La Oz y Ox. ¿Cómo estuvieron de Chivo esta semana? A nosotros ni el bombazo, no me pierden. En esta semana les traemos a Echos, a los Plonted Memories, al segundo concierto emergente y además los videos favoritos en la recomendación del Morse. ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! En el primer Chivo emergente nos gozamos del Estad junto con los Nili. En el segundo fue más rock. ¡Yeah! Conozcan a Excelsior, la segunda banda emergente. Muchas gracias al Centro Cultural de España de Nicaragua por su apoyo. ¡Yeah! ¡Yeah! De Excelsior, broderos. Un aplauso por favor para ellos. ¡Sí! 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 ¡Gracias! Este jueves se llevó a cabo el segundo concierto emergente en el Centro Cultural de España. Este chivo partió de la iniciativa de Carlos Emilio de Mili Mayú con el fin de apadrinar bandas nuevas para entrenarla en esto del ámbito del chiveo. Vamos a la cabina de la Rock FM con Nino, con quien estuvieron hablando acerca de los detalles de este proyecto emergente. Ya van dos bandas emergentes. Faltan más, estén pendientes. Para alguna gente que quizás no sabe lo que es el movimiento, que comenzó el año pasado, o sea, nosotros tuvimos una campaña aquí en Rock FM en cual hizo una convocatoria para todos los artistas, para cualquiera de los artistas nuevos, por decirlo, que necesitaban quizás un poco, un empujoncito, ¿no? Sí. Entonces, o sea, contale más o menos al público cuál es el objetivo de Emerge y qué es lo que va a ser para este año. Sí, buenos días, muchas gracias, Dino, por el espacio. La idea de Emerge es agarrar a la banda de nueva formación y tratarles de darle el esponjocito que vos decís, establecer la marca o su nombre como una marca y darle el impulso, digamos, o la plataforma seria que el chaval necesita para comenzar a dedicarse a la música, bueno, profesionalmente. La idea básica es escoger grupos nuevos y que tengan canciones inéditas, pues aportamos por la creación de nuevos temas, necesitamos que la escena musical crezca y 25 bandas en la convocatoria se escogieron solo 5, porque ahorita el proyecto, digamos, que es piloto, son 5 conciertos para empezar y 3 conversatorios, y la banda Excelsior es la segunda banda seleccionada, tenemos el honor de presentarlo esta noche junto a Alejandro Mejía, uno de mis héroes musicales, uno de mucha gente, y también como banda invitada a Blonde de Emerge, unos chavalos con mucha energía en el escenario, y creemos que hay mucho talento, que hay que darle una oportunidad de oírlo, y bueno, eso es Emerge, pues. Ok, ok, sí que hay una serie de conciertos que todavía faltan 5 conciertos entonces para este año, ¿o no? Faltarían 3 conciertos más, faltan 2 conversatorios, el siguiente es con Rubén Mujica, que es un cantautor bien importante, le compone a Miguel Bosé, a Juan Manuel Serrata, un montón de gente, le ha compuesto el tipo, y va a estar hablando de la actualidad, de la composición, de la música, en general, pues porque el maestro viaja cada rato, también es concertista, y el último conversatorio va a ser acerca de traducción musical, yo creo que va a estar impartido por Freddy Hegelman, que es Tarzán, que es un ingeniero de sonido importante, y por Salvador Espinoza, y también va a estar Lelvita Castillo, la Chichín, entonces vamos a hacer una banda bien grande, el último taller, y nada, los 2 concertos que faltan, pues, la Gaineta, Kelsa Basil, y Motón. Ok, bueno. Bueno, hermanos, aquí les traemos un poco de lo que es el ensayo de esta banda emergente, ellos son Plunted Memories, yeah! ¿Qué onda, hermanos? Yo soy el Morrin de la Rock FM, y aquí estamos con los Plunted Memories, mírenlo, saludos. ¡Qué nota! ¡Qué nota! ¡Qué nota! ¡Hola, hola! Exacto, aquí estamos con los brothers, se están preparando para... ¿Para qué se están preparando? Pues para el toque de mañana, ahorita vamos a el sábado y mañana vamos a tocar en el merguez, vamos a abrirle a los otros brothers de Excel, se me carga cerrada, loco, súper bien. ¡Qué fiera! O sea, esto fue el jueves pasado, porque ustedes están viendo esto el sábado. Entonces, ¿qué onda, frixi? Saluden, ¿cómo son? Hola, ¿qué tienen son? ¿Qué hacen? ¿Qué onda? Exacto. Gracias. Yo soy Carlos, estoy con la guitarra, y... Ya no soy un bebé. Yo soy Yamil, loco, yo toco el sentenciador. ¿Sí, sentenciador? Sí, como... ¡El alieno! ¿Qué onda, ese Michaelito? El vocal, no toca el vocal. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué onda, contigo es que sé? Yo soy la novia de Will. Ahí está, por favor. ¿Qué nota, aquí, Roberto? ¿Bajista? Mira, pero ahí cuando... A Rubén Figueroa, la guitarra al líder. Se diga, pues... Hay como ahí tres bateras. ¡Pateras! 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 Entonces, algún último mensaje que le quieren dejar a nuestra audiencia antes que oigan el excusado de música que ustedes hacen. O que le cuadre el gallo Pinto Cur. El FRT ahí con nosotros. Exacto. Mira las rojas, ahí que me la han dado el toque. Que me la hayan llegado. Exacto. ¿Y cuándo los podemos ver de nuevo? Pues, ese está... Eso está muerto. Eso ahí vamos a... ¿Cuándo? 23 de febrero en Quilombra. ¡Hable el hombre! 23 de febrero en Quilombra. ¡En Quilombra! Entonces, bueno, fue un placer. Gracias. ¡Token! Gracias. ¡Thank you! ¡Ya estamos todos! ¡Tan todos afinados! ¡Sol! ¡Están afinados! ¡Están afinados! ¡Están afinados! ¿Cuál es lo primero? ¡Metatron! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cultural español nicaragüense, con nuestro abogado Alejandro Mejía. ¿Cómo estás, hermano? ¡Dia verga! Este más es padre, abuelo, tío, yo no sé qué, pero el hombre del rock nicaragüense. ¡Dia verga! Hoy Cargaserrada le está haciendo, digamos, el lugar a Excelsior, que es la banda que está tocando ahorita, ¿verdad? Oímos a Blond-Termemories hace poquito. ¿Qué sentís vos, Pris, con estas bandas de cheteles nuevas que están empezando? ¿Cómo los ves? ¿Qué futuro les ves? ¿Les ves futuro, eh? Pues fíjate que estaba cachimbo, porque fíjate que en mi época, cuando estaba chaval, no había chaval que tocara el rock solo nosotros, pues. Exacto. Pero ahora, hay un cachimbo de chaval que tiene 15 años, dice ahí, están tocando bestial. Exacto. Antes no mirabas esa barra en Nicaragua, ahora hay un montón de chavalitos que andan tocando cachimbo, y los cachimbo que hacen su grupo, su música original, y están sacando para adelante el rock. De verga, es que fiera, y gracias a vos, Pris, que voy a seguir comentando este estudio. Siempre. Mira, me contaron de que va a entrar al estudio pronto. Sí, hombre, ¿sabes? Estoy empezando a montar los temas nuevos de nuevo discos. Qué fiera. Para empezar a grabar ya. ¿Pero cuándo te calculan que vas a empezar a grabar? No sé, tal vez en marzo, tal vez empezar a grabar. Exacto. Entonces, ¿qué hay? ¿Hay más cartelareando? Sí, hombre, es de cachimbo. Exacto. Entonces, hermano, el próximo sábado es el séptimo aniversario de Carca Cerrada, ¿verdad? Sí, sí, vamos a estar al Carmanchel, tocando todo un poco, y vamos a vender el disco del concierto acústico que hice el año pasado. Exacto, qué fiera. Así que ya salió, y vamos a escolar dos canciones nuevas. Exacto. Del nuevo disco, pues. Qué fiera, eso sí. Ahí nos vemos. Sí, hombre, ya. Vamos a estarlo. Una vez. Yeah. Una voz se nos informó que el vocalista de Los Mil está trabajando en su disco solista. Siempre en estos proyectos independientes se termina trabajando con la colaboración de los cuates músicos. Adelinen esta vez a quién le tocó, pues claro, a Chibi, desde los Estudios Pro Music. Yeah. Saludos a mi gente linda de más allá que siempre nos está viendo. Un beso. Bueno, brother, una semana más, un cabromeno. Me han instruado otra vez. Más información de sus artistas nacionales favoritos, ya saben, el próximo sábado. No se lo pierdan. Yeah. Desde este nuevo hecho por el Rock FM, esto fue... Detrás del Chivo. Yeah. No va a volver, no va a volver el miedo, no. No va a volver, dejando libre tu rostro y pecho.